¡Eh, raza! Me acaba de pasar algo raro en el camión. El chofer no dejó subir a un vato por no traer tapabocas. Y pues yo tenía uno de sobra en mi moral. Y pues se lo di así chido y se subió. Total, a mediación del camino, el vato sacó una pistola. Y asaltó al camión. Cuando le iba a dar mis cosas, me dijo. No, copa, gracias por el tapabocas. Y pues aquí vengo, bien Felipe. Señor, qué suerte tienen algunos. Y en otras noticias random. Mongolia en alerta por casos de peste negra. Tras presunto consumo de marmotas. ¡Ala! Ya, 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 aquí quedamos. Aquí quedamos. Ahora sí vas a ver a tu padre en acción. Cuando pasaba por cuarta vez en el gosanito de la feria. No, 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 oh, shit. Y mi mamá ya no estaba. Me gusta llorar en el océano porque solo ahí mis lágrimas parecen pequeñas. Pecar. Eres un pecador. Es como pescar. Solo que sin la S. ¡Hazhan! No lo sabía. Bien, otra historia bien triste. Bien tristón. Bien, bien tristrés. El día que Piccolo se sacrificó por Gohan. ¡Alan! Yo con mis memes. ¡Hala, qué triste, qué triste. Solo, solín, solito. La que enseña las... Las... ¿Las qué? ¿Las qué? Las... Las... ¿Polvos? ¿Palgas? Pa... Pa... No, chicos, nunca lo sabremos. No, porque hay mundo cruel. ¿Por qué? Nunca lo sabremos. Foto sensible para otakus. Cuidado. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Maldición! ¡Llévenme! ¡Por favor! Julio, sorpréndeme. Julio, sorpresa. Y en otras noticias insólitas. ¿Qué? Graba un momento en la que un águila atrapa a un tiburón y se lo lleva volando. Aguanta, ¿qué? 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 ¿A qué me estás hablando? Maribel Guardia a sus 61 años. Mi amiga a los 23. ¿Qué pedo? Que alguien me explique. Mi mamá, ponte a lavar los platos. Ay, siempre me haces esto. Ay, 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 me ahogo con mi rabia. Yo, ni que fuera tu sirvi... Vale, ¿verdad? He dicho... ¡Caso cerrado! Yo al enterarme que Dora no me escuchaba por la tele. ¡Ala, no, no! Dime que te... No manches, ¿qué defraudación? Denme mi dinero. Yo al enterarme que la historia de Dora es real. Era una niña inglesa llamada Doris. Con un problema de retraso mental. Por lo cual, era usual encontrarla jugando a que tenía aventuras. Con su inseparable amigo Botas. El cual solo era un peluche de un mono. Que su padre le regaló al cumplir 5 años. Chicos, ya regreso. Voy a votar a Wina. ¡Ala, ala, ala! Me parte el corazón, me parte el corazón. ¡Ay, te lo parte! Cuando dices una pendejada... Y tu compa dice otra mejor. ¡Conectado! Mientras tanto, en los comentarios. No me pidas que deje de hacer comedia. Los chistes hacen al comediante. ¿Vas a algún lado? Además del circo. Una gran comedia. ¡Coye! Una gran responsabilidad. ¿Soy la única persona que se sigue preguntando qué animal era un igua? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Hoy haremos camarones a la diabla. Y en otras noticias, noticiosas bien espaciales. La NASA pone a la venta un perfume que huele al espacio exterior. Mi compa y yo, cuando salíamos de un examen. ¡Hala, ya! Pero, ¡hey! Las risas no faltaron, ¿eh? Y en otras noticias, noticiosas bien noticiadas, bien random. Oye, papá, ¿eres taquero? No, ¿por qué? Y esa trepita... ¡Brandon! Detenido por atar 137 globos de helio a una silla de ruedas con su suegra para que volase. ¡Por Dios, qué gran idea! ¡Cómo no se me había ocurrido! Impactante. 10 cosas asquerosas que las mujeres hacen y los hombres ni se imaginan. Número 2. Utilizamos pijamas que no combinan. ¡Hombres! Ese termómetro no lo tiene ni la NASA. Lo último en tecnología. ¿Y qué pasó, bebé? No me digas bebé, porque no me gusta. ¿Dónde está la bebé? ¡Tonta bebé! ¡Tonta bebé! Aquí está. Ser o no ser. Esa es la cuestión. ¡Qué profundo! No tengo la menor idea de qué pasa. Cuando ni la pinche pandemia te salvó. ¡Hala, no! ¡Que Dios se apiade de nosotros! El home office y ser mamá durante la cuarentena no es estresante. No, no, no. No es estresante. Elizabeth, 30 años. El microbulcero justo después de que te cobró el pasaje. Máxima potencia. Y en otras noticias animalescas. Perro y gato se alían para pelear con una rata enorme. Chan, 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 chan. A mí no me importa morir esta noche. ¿Y cómo está la situación en tu país? Yo. Noticia. Griser limpia aires acondicionados para sobrevivir por el COVID-19. ¿Qué quiere? No siempre hay trabajo. La vida está cada vez más difícil. Yo. Me mato con mi propia granata. Mis copas. La historia nunca olvidará. Lo pendejo que fuiste. Chica. Qué bonito eres. Chico, gracias corazón. Chico. Qué bonita. Saliste en la foto. Apresar. Apresar. Erune es un apresar. Cuando hay un silencio incómodo. Y tengo que hacer lo mío. Cuando le presentas tu novia a tus amigos. Siempre que traigo una chica, tratan de comérsela. Cuando duermes en la casa de tu amigo y no te pasa nada para taparte. Ahí se ve la amistad. Ahí se ve la amistad. Tengo una idea. ¿Qué pedo? Yo fabrico mis propias opciones. Encuentra el teléfono celular. Uy, no. No, no, no. A ver, no, no, chicos. Tranquilos. Tranquilos. A ver, piensa. Analiza. A ver, a ver, aguanta, aguanta. Seis horas y media después. Chicos, no se puede. Chicos, se los dejo en sus manos. Cacaroto. El resto está en sus manos. Embarazó a la hija y a la suegra. Ahora es padre, abuelo, padrastro. Y su propio suegro a la vez. Y su hijo es hermano de la mamá de su otro hijo. Su hijo, tío de su hermano. FBI, enviad aquí al mejor agente. Acabo de ver una cosa espantosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!